saludos muchachos vamos a echar un ratillo bueno dentro de este diciembre loco en el que intentaré hacer un vídeo diario voy a hacer yo al margen de hacer yo ese reto os voy a retar también digamos algunas cosillas fáciles pero que en mi modesta opinión y experiencia os van a servir para mejorar en una u otra cosa en este caso vamos a hablar del reto de la miel el ajo y el limón tres buenos elementos tres nutrientes de los que les podemos llamar que el alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento tres nutrientes que nos van a reforzar a todos los niveles por ejemplo nuestro sistema inmunológico nos van a ayudar a limpiar distintas toxinas eliminar distintas maldades de nuestro organismo ya digo esta miel ajo y lipón la podemos tomar en principio yo os recomendaría que todo este mes de diciembre por las mañanas al levantarlos os comierais al menos un diente de ajo una buena cucharada de miel y un limón recién exprimido o sea de que lo vayáis a tomar lo podéis hacer como queráis si lo queréis hacer como eso las tres cosas juntas si queréis tomar el zumo de limón por un lado la miel por otro el ajo por otro pero ya digo tomar esto por la mañana nada más levantarlos todo el mes de diciembre al margen si lo podéis hacer también al mediodía después de comer y sobre todo por la noche también o sea eso todo sobre todo por la mañana y por la noche que es cuando más se puede hacer las cosas luego durante el día quizá hay más impedimentos pero ya digo os lo recomiendo con todo mi corazón por decirlo de alguna manera ya digo que por ejemplo es bueno para el sistema inmunológico es bueno para el sistema circulatorio es bueno para el sistema respiratorio es bueno para los intestinos para el estómago ya digo para el corazón para el hígado es bueno para muchísimos de los órganos más importantes de eso de nuestro organismo daros cuenta que nos aporta diversas digamos diversos tipos de vitaminas a b c d muchas otras más de distintas historias luego no nos eso nos va a digamos aportar minerales como el calcio el fórforo el azufre el magnesio el manganeso el hierro el potasio el o sea la mayoría de los elementos digamos que nuestro organismo más necesita nos los va a aportar aportándonos esos minerales que al margen de esos nutrirnos nos van a ir inmunizando ya digo sobre todo el sistema inmunológico vuestro sistema inmunológico lo vais a notar muchísimo a nivel de por ejemplo no os vaya a resfriar seguro que haciendo esto todos los días no os vaya a resfriar eso os lo garantizo luego también por ejemplo podemos ver que al margen de los ya digo de las vitaminas que nos aporta de los nutrientes minerales que nos aporta pues esta conjugación de estos tres elementos nos van a hacer por ejemplo alcalinizar nuestro cuerpo la vitamina c es un elemento primordial para alcalinizar nuestro cuerpo que es la base para que la enfermedad no exista o sea esa bueno ese apuntillo es sobre un premio nobel de hace ya más de un siglo me parece que era linux pauling reportó que la vitamina c por ejemplo del limón ya digo el limón tanto podéis aprovechar su jugo como podéis aprovechar su cáscara haciéndola en infusión o sea reportó que en un cuerpo alcalino es imposible que la enfermedad el ácido la enfermedad vive en el ácido si tu cuerpo es alcalino evidentemente la enfermedad tiene pocas posibilidades de sobrevivir claro el tener un cuerpo alcalino no significa eso no tener organismos estar sin comer para quedarte super delgado y demás hay que tener bueno unos nutrientes esenciales esenciales una alimentación equilibrada en la que ya digo nuestro cuerpo al ir alcalinizándose va a carecer de enfermedades por decirlo de alguna manera este combinado por decirlo de alguna manera ya digo aunque me repita mucho en esa frase es que es como eso un desatascador un poco por decirlo de alguna manera lo sabéis no entonces ya digo que al margen de ayudarnos en nuestro organismo con distintos acciones antibacteriano antimicrobiano es antibiótico antifungicida ya digo elimina toxinas nos va a ir eliminando muchos males de nuestro organismo pero es que también es bueno para nuestra mente para por ejemplo para las personas que estén estudiando lo van a notar que su mente está más despierta incluso luego a la hora de dormir van a dormir también más tranquilo van a dormir mejor es un complemento ya digo que nos va a ayudar tanto a nivel físico como a nivel mental en muchos factores ya digo no hay soluciones mágicas que hagan esto así pero si eso el ir introduciendo distinto distinto a las costumbres de éstas en nuestra alimentación en nuestro día a día nos va a reportar innumerables beneficios ya digo a nuestro nivel de vida porque va a mejorar nuestro nivel mental y nuestro nivel físico a muchos niveles por ejemplo como he dicho es bueno para el resfriado es incluso elimina colesterol hay muchísimas afecciones a las que os va a digamos a beneficiar al ser antibiótico antifungicida antibacteriano antiviral tener todos esos esas vitaminas todos esos minerales ya digo incluso dicen los expertos los que lo ha comprobado que es muy beneficioso sobre todo para digamos prevenir enfermedades como el cáncer incluso para mejorar a los ya afectados en principio ya digo que luego hay muchas formas de ver todo esto de la medicina natural o de los alimentos es un poquito medicinales si tú tienes una alimentación si sigues diariamente a menudo una alimentación un poquito equilibrada ya digo un poquito sana evidentemente tu organismo va a estar cada vez mejor no porque tenga un gran problema y eso en un día te tomes 5 o 6 esos elementos que te han dicho que son muy buenos te vas a curar así eso evidentemente no ocurre en ningún caso pero ya digo que os reto a que hagáis esto y los que lo hagáis si podéis mantenerlo todos o casi todos los días de vuestra vida al menos por la mañana y por la noche lo vais a notar de una manera que os sorprenderá ya digo poco a poco cada vez más hasta que os deis cuenta que quizás con unos poquillos truquillos de estos unas pocas infusiones nuestro nivel físico y mental puede mejorar simple y naturalmente ya digo fácil eso está comprobado muchachos lo puedo garantizar y bueno yo creo que ya para no liarnos mucho más con este tema como os digo seguimos con el reto de hacer un vídeo diario y os hago este primer reto el reto del ajo miel y limón para los que queráis dar un pasito fácil y sencillo a vuestra mejoría por decirlo de alguna manera bueno muchachos como siempre os digo ya hemos echado un ratillo y eso que somos uno que soy otro tú